Un curso intensivo de extricación vehicular, el cual empezamos el viernes y hoy es que vamos a terminar. Tenemos con nosotros el instructor Blanco Espinal, el cual siempre nos ha dado la mano a los cuerpos de bomberos del país, pero muy especialmente a los bomberos de Moca. También tenemos que ir a Acevedo, el cual es miembro también de nosotros los bomberos y el actual director de la Defensa Civil aquí en Moca, y el mayor Gabriel González. Somos los responsables de este curso que se les está dando a los bomberos locales y a los bomberos de otros pueblos que nos están acompañando también desde el viernes aquí en el Polideportivo, en este curso extensivo de extricación vehicular. Nosotros cada día, conjuntamente con los bomberos, siempre estamos con la finalidad de que el personal esté cada día más actualizado. Porque hoy en día ya el sistema del mundo, digamos así, existen varios componentes químicos y el personal tiene por obligación que estar actualizado para cuando se desplacen a cierto lugar y encuentren algunas personas atrapadas. Llámese en camión, en carro, llámese vehículo. Ellos puedan en verdad acudir y realizar en el evento una recuperación o rescate sobre personas. Por eso que los bomberos cada día tienen que estarse actualizando para que en el mañana ellos puedan ser con mayor eficacia y también ellos estén con todas las zonas aledañas y puedan darle unas manos a ellos. Nosotros siempre con Blanco Pinares siempre estamos impartiendo cursos a nivel nacional. Entonces nos llena de orgullo impartir un curso de extricaciones en la provincia de España ya que es un curso bastante costoso y son en pocas provincias que lo dan. Y esto es lo que nos lleva a nosotros a conformar o hacer este tipo de actividad para preparar cada día más tanto los bomberos como la defensa civil. Para nosotros es sumamente importante la capacidad de nuestro personal bomberil, como lo dice acá el director provincial de la defensa civil. Es sumamente importante ya que hoy en día la protección civil es importante para nosotros. Los bomberos invitados tenemos Gapar Hernández, tenemos Tamboril y tenemos Alicet y nos sentimos sumamente orgullosos. Esperamos que sigan todas las colaboraciones con el cuerpo de bomberos. Muchas gracias. Una producción de N.J. Productora Acceso sin límites